Etel Pozo aseguró que Jean Paul Santamaría habló con el productor de América Hoy para que no le hagan bailar con Samantha Batallanos durante el programa. Samantha Tilda de Avaro a Maicelo, me mandaba en Taxis Carcacha, no me dio el estatus de vida que... ¿Cómo? Etel Pozo reveló que Jean Paul Santamaría habló con el productor de América Hoy para que no le hagan bailar con Samantha Batallanos, en un versus de baile contra Edson Dávila y Lacey Suárez. Las conductoras del Magazine afirmaron que Romina Gaggio le habría prohibido a su pareja bailar. En la revancha quedan que Edson bailaba con Lacey Suárez y Jean Paul le tocaba con Samantha Batallanos. Termina el programa y Jean Paul le dice a papá Armando, yo no puedo bailar con Samantha Batallanos, cuéntete El Pozo. Según Janet Barbosa, el cantante se negó a bailar con la modelo por su pareja, es porque Romina no quiere. ¿Qué dijo la psicóloga sobre la negativa de Jean Paul Santamaría? La especialista Lisbeth Cueva fue consultada sobre lo que pasó con Jean Paul Santamaría y explicó que el cantante y la uruguaya están atravesando por una terapia luego de separarse en el 2023. Ellos están en una terapia de pareja aún, todavía se está construyendo la base de la confianza, es natural que ella sienta este tipo de desconfianza, remarcó. Para la popular Rulitos, es cuestionable que Romina Gaggio no confíe en Jean Paul. Es trabajo, entonces en esta pareja hay mucha desconfianza. Romina, ignora ese tipo de comentarios y más bien enfócate en los positivos, igual es bueno que dejes en claro las cosas, escribió uno de sus fans en señal de apoyo a la modelo y el cantante. Por otra parte, el trabajo de Jean Paul también es bastante sacrificado, casi no nos vemos, agregó.